De a poco todavía no lo puso nunca, ¿eh? No lo puso, lo puso nunca. No, no, pero la gente, la gente hoy... Pero la gente quiere, la gente quiere que lo ponga. No, 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 va a empezar a poner, lo va a empezar a poner. Entiendo, te voy a tener su razón. Lo va a sacar, lo va a poner en segundo tiempo. Igual está. Para mí. Hasta que un día lo pone de entrada y ya demuestra y ya no sale nada. No, para mí es tan cierto. Estamos bajo emoción violenta. No, además en River se... No, 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 estamos bajo emoción. Hay que estar tranquilos, porque el pibe... A ver, yo los invito a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes seguramente, mono, porque son formador. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tomás las formaciones de los seleccionados sub-17 con el de los últimos 20 años. Y vos fijate que es mínima la cantidad de pibes que pudieron triunfar en ese mismo club o que tuvieron una carrera realmente en ascenso importante e imparable. Pero así de este calibre, ¿de este calibre? No, no, digo, no, no, de este calibre no. Igual esperemos, porque hay muchos jugadores de River, incluso, que han hecho mil goles en inferiores y que nunca se afirmaron en la primera. Mira, de hecho, el goleador histórico de River es Federico Andrada, de inferiores, y Federico Andrada nunca se afirmó en la primera. Que jugaba el PP pesado. Claro, por eso digo, hay que tener cuidado. Yo creo que este pibe tiene unas condiciones notables, pero no hay que sacarlo a barco o a de la cruma a poner a Echeverry, porque lo mataba a ese pibe. Lo bueno es llevarlo con el plantel de primera. Eso es. Que entrene... Ya está hace seis meses. Que entrene, que entrene con ellos, pa, 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 que viste que va perdiendo ya, ya es uno más. Va ganando confianza. No es el pibito, es uno más. Aparte este pibe va a venir... Después, si vos ya tenés más o menos el partido pensado, por ahí no lo tenés al pibe, hacerlo bajar a reserva y que juegue, viste, porque tiene que jugar, no se puede sentar en el banco y estar sentado en el banco y tiene que jugar. Lo hizo entrar cuatro veces ya. ¿Eh? Lo hizo entrar cuatro veces ya. Bueno, por eso, hasta que un día entre ya no sabe. Para mí este chico ya tiene cosas de tocado. ¿Por qué? Puede ser, puede ser. Porque después hay que... El primer partido que juega es un gol. Sí, y además acá, meterle tres goles a Brasil. No es para cualquier. No es para cualquier. No es para cualquier. No es para cualquier. Metió tres goles a Brasil. O sea, yo entiendo, cuando digo es un tocado no quiere decir que ya apareció un nuevo Messi. Ojalá. Tiempo, tiempo, dejarlo tranquilo, que corra justamente y que no se intoxique, que disfrute. Pero yo creo que ya alguien que juega, se pone esta remera, que tiene un peso. Se pone la de River. Sí, pero acá tiene la remera a las tres estrellitas. Está con la selección argentina. Está jugando un mundial de su categoría, pero es un mundial con lo que eso representa. Primer partido contra el seleccionado brasileño en un mundial. El chico le mete tres goles. Uno de esos goles, los dos, a ver, uno arranca... ¿Viste el otro que le pega, que entra al área también? No, no, ese gole también. Por eso, para mí este chico es un tocado. Pero ya estamos hablando de alguien que está para grandes cosas. Tiene cosas. De este chico que metió tres goles hoy con la remera argentina contra Brasil en un mundial en cuarto de final. ¿A este nivel también le dan la pelota? Creo que sí, decía. Pará, sí. Yo veo que el pibito se metió tímidamente a la cancha y nadie se lo ofrecía. Pero después creo que la agarró. La fanante una. Nunca le habían hecho en juveniles, que en juveniles Brasil es tremendamente fuerte, un jugador argentino le había hecho tres goles. Nunca, nunca en ninguna categoría. En primera sí, en las grandes sí. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Claudio Echeverry. ¿Claudio Echeverry? Sí. ¿Jugador de fútbol? Sí. ¿Vos por las dudas no jugabas en Luján? Sí. ¿Y en dónde estás ahora? En el club atlético River Plate. ¿No me vas a decir que estoy conversando con Claudio Echeverry, el que salió en los diarios de estos días? Sí. ¡Uy, loco! Hablando con un famoso. ¿Por qué jugás a la pelota, Claudio? No, porque me gusta, por diversión. Pero vos sabés que tu diversión hoy significa que estén todos locos, están todos apasionados. Los chaqueños hablan del ídolo. Sí, sí. Muy contento. ¿Tenés 11 años? Sí. ¿Sabés la palabra o el significado de ser ídolo? Sí. ¿Quién es tu ídolo? Mimés. ¿Jugás parecido? Ni algo. ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! ¡Y algo! ¿Tenés algo parecido? No, es una cosita. Esa se entrevista a ser una joya para la vida. Y hoy los clubes están preparados para ir acompañándolos. Sí, señor. ¿Cuándo lo trajeron a la rama River Plate? Más preparado que en la época no es. Este chico tiene una cláusula hoy de 30 millones. Llegó a la etapa de Gabriel Rodríguez, coordinador. A los 11 años vino a River el chico este. Y no pudo debutar rápidamente en las inferiores por plena pandemia. Yo creo que otra vez, si pueden, me pasen esta entrevista. A ver, ¿vieron que a los genios, a los jugadores que llegan a primera y que tienen una carrera exitosísima? Siempre hay una entrevista de nene. Vas a encontrar la de Julián Álvarez, de Pibe, y la vimos hasta hace poco, y dijo Messi. Encontramos la del Diego que decía, quiero jugar un mundial, ¿no? Sí, histórica. Vas a encontrar una de Messi, chiquitito. Que decía Aymar. Pablo Aymar. Bueno, vimos la del Colo Barco hasta hace mucho. Ahora, esta joyita de Echeverry, el jugador que hoy ya empieza a sonar en todos lados. Empieza, es tres goles de Brasil. Sí, en todos lados quiere ser afuera. Son campeonatos, claro, son campeonatos que lo van a ver muchos representantes, muchísimos cambiadores, muchos que hacen scouting para equipos europeos. Va a ser para River seguramente difícil hasta retenerlo, Echeverry, en un futuro, un futuro no tan lejano. Pero bueno, pero si vienen, por si te dicen, 50 palos, ¿qué lo va a retener? Que lo disfrute River un poco. Sí, ya sé. Que lo disfrute River un poco. Que lo disfrute River un poco. Bueno, no, River y todos nosotros. Que empezar a jugar. Que lo disfrute River un poco. Pero que enero, te vienen con 50 palos, ¿qué? Bueno, ya van a venir, pero River la tiene que usar. Qué cosita.